El trabajo coordinado entre el municipio y las autoridades regionales es fundamental para avanzar en diferentes materias comunales. Por esta razón, el alcalde Ricardo Jaramillo Galindo, junto a un equipo municipal, se reunieron con la directora de Obras Hidráulicas Araucanía, Vivian Fernández, para solicitar el apoyo de la DOH en proyectos de agua potable rural de Lautaro. El alcalde Ricardo Jaramillo tenía mucha inquietud acerca del estado de algunos proyectos que tienen que ver con la dirección de Obras Hidráulicas, en especial algunos sistemas de agua potable rural que hoy día están en proceso de diseño. Así que estuvimos conversando acerca de estos procesos y cómo poder agilizar el buen término de estos proyectos y poder llevar estos sueños de APR a realidad, a obras directas que en este caso podrán dotar de agua para consumir, un consumo humano a mucha población de la comuna de Lautaro. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados del tema del déficit hídrico y de todas las familias que no tienen agua potable rural en sus casas. Por lo tanto, quisimos comunicarnos con ellas, invitarlas a la municipalidad de Lautaro para poder conversar sobre los proyectos que tenemos en cartera en la municipalidad y que necesitamos darle, ojalá, una solución pronta a los proyectos, como por ejemplo el de Escudo de las Minas, el de agua potable rural de Ñereco, que se están sumando familias y necesitamos mejorar el tema eléctrico y también la búsqueda de fuentes de diseño del sistema potable rural de Mocuchureo, donde se están sumando otras nuevas familias para poder solucionar el problema del agua potable rural. También se está haciendo el estudio del sector de Marileo. No es posible que estemos todavía entregando agua con camiones de aljibes en las casas y por eso que para mí es primordial, una de mis prioridades poder resolver y apoyar con toda la fuerza todos estos proyectos en conjunto a, en este caso, la DOH. Bueno, nosotros el próximo año nos comprometimos con el alcalde y con la comuna, a poder sacar adelante al menos tres proyectos que son importantes, especialmente en lo que es la tramitación de la recomendación favorable en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso nos va a permitir poder ejecutar estas obras. Ojalá a fines del año 2023 empezar a ejecutar estas obras. Son obras que son grandes obras y por lo tanto son inversiones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a realizar desde la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y que permitirán, en este caso, de que mucha gente que vive en el sector rural pueda acceder a tener agua potable en sus casas y eso es lo más importante para nosotros. Los proyectos de APR Ñereco, Muco Chureo y El Escudo, Las Minas, fueron los principales temas tratados, donde también participaron el SECPLAN Andrés Echarren, el Director de Operaciones, José Elías Vázquez, y la encargada de APR del municipio, Nora Aravena, con el objetivo de poder lograr, en conjunto, llegar a más hogares del sector rural con agua potable.